¿Qué fue de Humberto Almazán dejó la fama y las mujeres para ser sacerdote y cuidar enfermos? Humberto Almazán nació el 16 de febrero de 1924 en la Ciudad de México. Comenzó sus estudios de arquitectura en la UNAM, pero los abandonó para ingresar a la Escuela de Arte Teatral de dicha institución. Antes de convertirse en actor de cine, trabajó en el teatro durante varios años en obras como Póquer de Nada, donde personificó a un arlequín, Sueño de una noche de verano de 1948 junto a Beatriz Aguirre y Del Sótano al Cielo de 1956 con María Eugenia San Martín, entre varias más. Debutó en el cine en la película Corazones de México de 1945. Combinando teatro y cine, Almazán viajó a Italia para perfeccionar su estilo. A su regreso a México, filmó varias cintas como Vuelve Pancho Villa y Pancho Villa Vuelve, ambas de 1950. El Río y la Muerte de 1954. Los Tigres del Desierto y La Cucaracha, ambas de 1959. La Muerte Pasa Lista de 1960, así como Pancho Villa y La Adelita, y Cuando Viva Villa es la Muerte, las dos de 1960. También trabajó en la saga de Chucho el Roto con Carlos Baena. Pero su mejor película y la que lo etiquetó para siempre fue donde personificó al Benemérito de las Américas, el joven Juárez, de 1954. En 1962, Humberto Almazán decidió tomar un descanso religioso en un monasterio de Perú, pero luego sorprendió a todos al ordenarse sacerdote en Montreal en 1966. Sus deberes eclesiásticos en la Orden de los Santos Apóstoles lo llevaron a Roma, España e Indonesia, aunque volvería al cine con películas como Armas de la Revolución de 1971, junto al actor estadounidense Ernest Bornine, donde Humberto interpretó a Miguel Pío, sacerdote mexicano que murió durante la Guerra Cristera. La Trenza de 1975 y Brutalidad Judicial de 1990, para luego radicar en Huelva, España, donde se dedicó a trabajar con bebés infectados con VIH, así como con enfermos de lepra en su calidad de sacerdote. No seas afraid, Humberto. En cuanto a su vida personal, se había casado con una huérfana de guerra llamada Jeanette en 1950, pero ella murió al dar a luz junto con el bebé. Después de su última participación en la cinta, La hiena humana, de 1995, poco se supo de él. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.